En el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de la promulgación de la primera ley de transparencia y acceso a la información en México, el consejero, presidente del INE Lorenzo Córdoba, refrendó el compromiso de esta institución con la rendición de cuentas como parte del Estado mexicano. Con los años evolucionó hasta convertirse en el actual INAI, autoridad garante del acceso a la información pública y la protección de los datos personales en nuestro país. Las sucesivas reformas legales a partir de la aprobación de esta ley fueron fundamentales para consagrar el derecho a la información de las mexicanas y mexicanos para avanzar en un tema que es fundamental para nuestra democracia, que es la rendición de cuentas y garantizar la posibilidad de que la ciudadanía le exija a sus autoridades transparentar sus decisiones y el ejercicio del presupuesto público. La máxima publicidad es también uno de los principios constitucionales que rigen la función electoral y a ella estamos obligados no solo las autoridades electorales, sino también los partidos políticos, las y los candidatos y todas las personas servidoras públicas electas mediante el voto en procesos democráticos. México dio un gran paso hacia una mejor democracia con las reformas promulgadas en 2012. Hoy debemos felicitarnos por contar con un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que garantiza nuestro derecho a la información. Vale la pena mantener vigente ese derecho, consolidar un sistema nacional de transparencia que es referente a nivel internacional y no dar pasos en sentido contrario. En el INE trabajamos también para consolidar ese derecho y por ello me complace compartirles que desde 2016 este instituto ha refrendado en el INE el reconocimiento como institución 100% capacitada en materia de transparencia, lo que quiere decir que todos nuestros mandos medios y superiores cuentan con los conocimientos necesarios en la materia para el ejercicio de sus funciones y fomentar una cultura de transparencia en su entorno de trabajo. Como parte del Estado mexicano, el INE refrenda su compromiso con la rendición de cuentas y así podrás constatarlo navegando en el sitio www.ine.mx donde encontrarás toda la información sobre nuestros procesos electorales, el funcionamiento del sistema electoral y el ejercicio de los recursos que el INE recibe para cumplir con sus funciones constitucionales. Por ello, involúcrate, infórmate y participa, porque con tu INE contamos todas, contamos todos.